Melíone, o Melaina, es la diosa griega de los fantasmas y de los sacrificios y ofrendas a los difuntos, conocida con el mismo nombre en la mitología romana. Todas las versiones afirman que era hija de la reina del inframundo Perséfone, pero existen dos para la identidad de su padre, bien se trata de Hades, esposo de Perséfone, o bien de Zeus, el padre de la joven quien se disfrazó de Hades para acostarse con ella. En cualquier caso, Melínoe fue concebida en el río Estigia y posteriormente nació en la desembocadura del río Cósito, mientras Hermes descansaba. Melínoe se caracterizó por tener medio cuerpo claro y medio oscuro, lo que simbolizaba la luz de su madre Perséfone, que regresaba a la tierra cada seis meses, y la oscuridad de su padre Hades. Si el padre fuese Zeus, la luz estaría vinculada a él y la oscuridad a Perséfone. La hermana de Melínoe era Macaria, diosa de la muerte no violenta. Finalmente, Melínoe se dedicaba a vagar todas las noches por la tierra acompañada por fantasmas del inframundo y una jauría de perros que ladraban a su paso, asustando a todo aquel que se encontraban. En el arte, Melínoe aparece representada con medio cuerpo oscuro y la otra mitad clara, con un velo de azafrán y rodeada por alguno de sus símbolos, como los perros, la antorcha o la luna. Además, su nombre significa pensamiento oscuro. Cabe destacar que esta diosa solo aparece en los mitos órficos, vinculados al poeta Orfeo, por lo que es posible que Melínoe fuera un epíteto de la diosa Hécate dentro del orfismo, pues ambas deidades comparten multitud de símbolos y características.